Erradicar las bolsas plásticas parece una tarea a la cual las personas asignan importancia, sobre todo con la conciencia cada vez mayor se supone de que se requiere cuidar el medio ambiente. En realidad las bolsas plásticas, una que cuesta que se terminen, y otra que es muy fácil de que se pueda, por ejemplo, llevarse o movilizarse para cualquier otro lado, los perros las rompen, entonces es más práctico otro tipo de bolsa. Si ya se está haciendo en tantas partes, estaba bueno que acá en Linares se empezara de nuevo lo mismo. El gobierno comunal de Linares finalmente dio a conocer su plan en este ámbito. Contempla tres fases para la prohibición final al término del 2018. Nosotros vamos a obsequiar durante el transcurso de marzo más de 2.000 bolsas biodegradables para que la comunidad ya comience a concientizar el uso de estas cuando vaya a comprar. A contar del 30 de mayo hasta el 30 de noviembre solamente, a través de la regulación de esta ordenanza, se va a permitir el uso de máximo tres bolsas plásticas en nuestra ciudad, 30 de mayo al 30 de noviembre, y del 30 de noviembre y siguientes, continuando con la difusión también de los medios de comunicación, se quiere eliminar definitivamente lo que son las bolsas plásticas por bolsas biodegradables. Junto con ello, se realizará una tarea específica con el comercio minorista. El comercio minorista y los almacenes, que son grandes en nuestra ciudad, algunos no pueden sustituirlos por las no plásticas o las TNT, porque quizás son caras, pero también hemos trabajado con ellos en la idea de que sean bolsas de papel, que también son degradables, con un diseño corporativo nuestro. Y nosotros nos hemos comprometido con ellos a lo siguiente, generen ellos precisamente el otorgamiento de este tipo de bolsas y nosotros generamos el estampado bajo la responsabilidad de la Corporación Municipal. Será el primer intento para erradicar las bolsas plásticas del comercio que debe venir aparejado en una campaña de educación hacia la comunidad. Gracias por ver el video.